Gracias. 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 Y os voy a decir una cosa, un buen arrocer se tiene que descalzar, se tiene que descalzar para emprendre la cega, por lo tanto, tenemos que sentir el funk en los nuestros peos. Así he vingut ahora un periodista que dice que me meteré hasta la cintura de barro y dice, hombre, ¿tú te crees que trabajemos así de nosotros? Bueno, estoy que romantarme porque tengo que entrar. Yo necesito chafar el funk. Bueno, anemos a emprendre la cega del arroz y alguna gente así, mayor que yo veo por ahí, se me recuerda que se paralizaba todo el pueblo para entrar al arroz en nuestras casas. L'arroz significaba... ¿Vale? L'arroz significaba molt per a estos pobres del voltant de la bufera. Era la nostra vedriola. La nostra ucha en castellà. ¿Por qué? Porque el resto de l'any anávem subsistint i sempre pensávem que teníem una collita ahí dalt y era el nostre seguro. Bueno, yo recuerdo cuando yo era joveneta que hablábamos de perros y chavos. La rosa ha pujado un chavo, ¿sabes? Y entonces venían... Era todo un mundo que ha cambiado. Total. Eso es el gran cambio. Nosotros somos la generación del gran cambio. Imagineu vos que han desaparecido los seguidores, las heres, el movimiento que representaba Catarrotxa a todo el volcán, el port, las trillaores, la trillaura de Mayol, la trillaura de Salvor de Gastos, todo un movimiento de velas y barques y arroz. Y después introduíen la olor de l'arrroz a nuestras casas. Yo recuerdo y añoro mucho las oloras. La olor cuando venía a la herva seca, a la herva tendra, a las garroces... ¿Eh? Tot això... L'olor del fem de l'aca, cuando el traíem de la granja. I tirávem sota. Tot allò se pergué i hem entrat en un món que les olors van totes a base d'espray i, bueno, per la que mos toca viure. Pues bien, ahora voy a hacer una demostración, com vereu. Allí van vestits de blavets, de blavets de la Marina. Així no n'hi havia prou gent per segar tot l'arròs que representa el terme. Des de Cullera, Favareta, Sueca, Sollana... Anem rodant tots al voltant. Necessitàvem mans de fora. Per això mosatros, así, érem un poble que rebíem gent de fora. I érem com a família, també, eh? Jo recordo que a Matías Doloretes, a la cambra, dormien els albacetes. Érem com família. I al final de la correguda matí a fer una paella. Ja veus, dormien dalt en la paella en les màrsecues de Pellorfa. Pues la gent de la Marina, també veníem, i era una manera de fer algun duro. I gent de la Serranía. Això era tot un granatge cultural. Perquè mosatros se familiarizàvem en esa gent. Va, m'han dit que no m'enrollo tant. Ara heu vist, ací, gent que sap cegar, eh? Si se posen ahí és perquè saben cegar. Saben fer el bencill. El bencill és molt senzill, perquè tot això és un llenç. Jo recordo que a casa, quan desaparegué el carro i l'animal i entré al tractor, se pergué tot un llenguatge, eh? Tot un llenguatge se va perdre darrere d'allò. I gràcies que hi ha gent interessada, antropòlex, gent que escriu, eh? O museus o mos demostren que el cavall, el cavall en les nostres cases, era un membre més de la família. El Laca Romera, que teníem mosatros, mos educà, el meu germà i a mi. Per què? Perquè no teníem pare. I quan se n'anàvem a Sollana, dalt del carro, doncs a veure, dos jovenets de 14 i 12 anys, i quan deixíem al camí vell, se quedàvem dormint. I Laca mos duia al camp. Perquè, veieu, l'animal el que era en ma casa. L'animal en ma casa coneixia a ma mare i li relinxava a ma mare perquè ella era l'encarregat del saps a les 5 del matí i fer-li la pallà. La pallà era ni més ni menys que el primer aliment perquè l'animal, quan tisquera, tisquera ja alimentat. Me'n recordar a ma mare? Espolsant palla, arruixant-la. La pallà l'arruixava en una arruixadora i llavors estirava, salindre, segons gros, i segur perquè feia això, perquè se quedara el gra apelmaçat a la palla. I llavors l'animal no rebuscava, sinó que tirava ma a la palla i omplia el ventre. L'arrruix també és un aliment que ompli el ventre. Per això vosaltres hem fet de l'arrruix totalment una cultura de conreu i gastronòmica. A ma casa es menjava arruix tots els dies, tots els dies. Ho era caldós, ho era melós, ho era... I després quan se n'anàvem a fora, pues imagino vos, no? Molta gent, vingueren uns estudiants de la universitat i me preguntaven i vosaltres quan se n'anàveu fora, perquè imagina't, eh? A Sollana li diem fora. Nosaltres se n'anem a fora. I estem parlant de Sollana, que avui en el cotxe fem 50 viatges, no? Però en un carro, 5 hores de viatge, se n'anàvem a pernoctar en les casetes, a passar 8, 10 o 12 dies. En les casetes que teníem allí, tan humildes i tan senzilles, on hi havia laca sobretot, i en el sostre dormíem mosatros. Pues, jo recorde Antoniet, que era el nostre casero, que mai li diguérem casero, mai li diguérem casero, com mosatros era el tio Antoniet, quan feia arròs en pastanaga, anava allí a la mota i agarrava 4 bledes i dos caragols. Mira, però avui estem pagant aquest plat, eh? Però ben pagat, o arròs en rata, o arròs sec, mira, si teníem, qualsevol cosa. I aquells menjats eren delícies. També és d'erres que estaven en el camp i tot era bo, no? Però no, aquell home qui estava... Jo recorde anguila, a Salliperre no cal que diu, però recorde molt com feia una garba de palla, una garba de palla, i si agarrava una anguila grossa, la enrefilava damunt de la garba i li pegava un foc. Veus, damunt de les cendres i damunt, allí li pegava voltes a l'anguila, i quan la treia, sabeu el que era? Allà. És que vaig a fer un bodegó, eh? Allà. Ah, després. Era el que diuen ara anguila ahumada. I el que diuen desbarbala. Què vol dir això? Que li tallem les barbes, eh? Per què? Perquè les garbes les tallaven per a poder manejar-les. Els rastolls se quedaven en el camp. Jo recorde que la gent de Massanassa sempre feia una varietat. Era allò del secretari. Secretari. Era una rossauta. Perquè mosatros aprofita el més rastoll per a tapar els carts. De fet, a Massanassa les carreres han tingut sempre fama en el mercat, en la placeta. A veure, un que fa són menzilles. Va bé. Ara mos farà Lucas un menzilles. Així no se'l demostrarem. Mira, Lucas mos farà un menzilles i la importància que té la forma en què el fa i com el tira. Les espigues les posen cap amunt, en companyia de les altres, perquè si les posaran cara avall, quan desbarbem desmuntaríem el menzill. És molt important, eh? Ho haureu vist, queda doblat, però l'espiga sempre mira un. Sinó que aixina i aixina, perquè el treball quan lliguen se queda totalment forta. Tinguem en compte aquí les garbes. Ara, el carro de Garbetxar l'estreia en un muntó fora, en el siti. O si era en barca, n'hi ha que, eh? Vull dir jo que, com em guardo en compte que allà en el campot se posaven 4 hòmens hasta la mota. Imagineu-vos el desnivell que n'hi havia de la locufera. La barca quedava ahí dout i abaixaven 4 hòmens a replegar l'arròs. Si Holanda la feren els holandesos, eh? Estancats i la marxar la feren aquelles generacions d'hòmens, eh? Que treballaren molt, molt. I gent que, quan aixien a la barca, s'enrotllaven en mantes de sac. Ni impermeables, ni botes, ni res. I així no ells queren, eh? Gràcies a ells tenim... Va, a veure. A veure, algú que explica un poc i jo faig el bo de bo. Algú, algú que volia parlar? Santor, parla un poquet, tu? És que vaig a fer el bo de bo. Va, doncs després ho farem. És que hi ha dut un garvell de la cua. La cua és, quan trillàvem l'arròs, baix del trill, caia com una espècie de pallús, però aixen tenia algun gra. I com s'havia d'aprofitar tot, tot, perquè aixen gra, s'aprofitaria després pels animals. Garvellaven en allò. Allò eren dos palos alts, tiraven un cabàs de cua i em venien a garvellar. Si imagineu la polseta que moua l'arròs, eh? Doncs imagineu-vos com picaven. En la olor no tenies prou. Però bueno, estàvem arreplegant la collita, que sempre diguem... La gent de l'Horta Nord, nosaltres que estem en el Consorci, i n'hi ha gent de Carpesa, de Poblenou, de Urgotó, mos diuen que al llavor de l'Horta Sud tenim l'arròs ahir. O sigui, que no som horta només, per supost. I que quan ve la campanya de l'arròs, diu que s'oblidem de l'Horta. I només veiem carros. I és de veres, eh? És de veres. És un cultiu, és un paisatge, és un tot. Per la gent que vivim ací al voltant de l'Albufera. Des del Tremolar, València, no? Alfajar, Massanassa, Catarrotxa, Silla. Silla en les ratlles d'ací. Sollana, sueca... Els suecaans diuen que mosse'ls es penten per baix, i ells es penten els cullerots per baix, també. I mosatros, Sollana, també és un poble que el vivim amb un to. O sigui, realment, on tens terra, tens que estimar la gent d'allí. O sigui, jo tinc veïns de Sollana. I per mi són sentir parlar de la partida, on tinc jo terra, en el Borronar, l'Altera, el Barranquet, el de Teret, i parlar del meu terme i les partides del meu terme, són per nosaltres el campot. Sonen com en casa. A veure, Massanassa té la partida del barranc, no? Que més de... Burriel, la Tancaeta... Té més. Els pobles se medien pel terme que tenien. Per què? El terme era la part econòmica. Si no n'hi ha indústria i és tota agrícola, com més terme... No diuen... Han estat la meva amiga Rosa Mari. La meva amiga Rosa Mari és del Càcer. I diu que discutien el Càcer i Picasset pel terme. I a baixar el nostre senyor, i diu que s'han acabat les discussions. A veure, les de Picasset, vosaltres què voleu? Coneixement o terme? Diu terme. Diu, pues el coneixement pa estos. I el coneixement feu... El coneixement feu que comprarem molta terra en el terme de Picasset. Es deixina o no? O si més en termes de Picasset. Bueno, això avui anem de festa i és una festa. Però això era molt dur, eh? Molt dur. S'imagineu des de Maneguer, des de bon dia matí, eh? I res de vestidesa aixina. Ara jo em recordo aquells homes apedassats, en camises velles, com podien, pobrets. I el botixot sempre estava prou. L'àvia que no faltava. Avui me l'ha deixat el botixot. Uns botixots són xatos de darrere i allargats. Sabeu per què eren aixina? Perquè es col·locaven en el barquet. Col·locats aixina per anar als ullaus de dins de l'albufera, a carregar. Per tant, tenien que ser unes botixes, planes de darrere i allargades. I anaven, doncs, els aulladers anaven per la marxada. Així tinc jo una botixa, mireu. Algú s'ha dit-me per què es plana per darrere? Per què es plana per darrere? No n'hi ha ningun xiquet ahir? Això és bo per xiquets. A veure, per què? Exacte. Perquè va sobre el baral del carro. Que es plana, eh? Va penjant el carro, entonces... La telera o el baral del carro es plana. Hoy he dut un sac de cerro, pero es de madera. A veure. Eh? Claro. Ahora, después, agarrarem una garba, la deixarem per ahí, perquè se feu una trena. La trena consistia en que, quan l'home i la dona anaven a veure l'arròs com estava allà, els sentenciaven. Era una festa. Anaven a veure la collita si estava allà a prop. I a l'home li feia una trena d'espigues a la dona. I se penjava en el calendari de casa. Ahora, después, vos fareu una trena, después agarreu quatre espigues cada una, i se la feu, la trena. ¿Vale? ¿Cómo lo tienes? No, no... Un bravo. ¿Lucas? ¿Ya han tenido un bravo ahí? Ahora, hoy es la que, lo lluenta que está, eh? Y bien, y bien cuidado. Bueno, hoy, mantener un animal de estos es tener amor y afición a la tradición, porque este animal no es... y está lluenta también porque no es a trabajar. Nosotros también, recorda, el último caball que teníamos, el último el teníamos en casa porque el teníamos que tener, porque se tenía que morir en casa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aúnís? I, se ha fet faena. ¿En qué fruta? Que es la de Carmelo. Sí. Sí, sí. Carmelo en que le da una... en que le da una corda. Mira, Lucas. Mira. Mira. Con presumir. De net. ¡Ay, tío Pepe! ¡Un brazo! ¡Bravo! 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 A la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Una próxima. ¡Gracias! Una próxima. Una próxima. Ahora, después, agarreu a Xina, un mato y a Xina y sefeu la trenera. Lleveu un poco... A partir de ahí, eh, les dones sobretot saben fet la trenera... y la feo, se la lleveu así. Aguanta hasta el año que viene. Ahora, el año siguiente, la feo y la llevamos al otro. Es, hombre, no es muy lluvia, ¿eh?, porque esta arroz es una pica curta. Es muy bonito que es en una bomba. ¿Has observado? A ver, alguien preguntaba... ¿Por qué se hace tanto el arroz bomba? ¿Y qué características tiene diferentes al tradicional y al de la vida? Nosotros somos de una tradición de arroz redor. A casa que continuamos, encara, en el redor. El llarg, hay que ver, la gente emigrante que ha venido así, tanto del este como los latinos, lo que gastan el llarg. Son ellos los que han introducido el llarg así. Se está consumiendo mucho, ¿eh?, y en cantidad grandes. Ellos lo tienen como el pa. Siempre que tienen algo de menjar, la guarnición de arroz blanco, y el menjen así, en la mar y todo. El salabé también. Pero la tradición nuestra y la paella en un arroz redor. ¿Qué diferencia tiene? El bomba es un arroz cristalín, por lo tanto, tiene menos almidón. Tiene menos almidón. Si tiene menos almidón, salabé el más a menos. Y si salabé el más a menos, es un arroz agraído. Por eso el restaurador se lo gasten tanto. Porque alhora encara está soltito. No está por más, ¿eh? Nosotros continuamos con este, que es un arroz redor, que tiene más almidón, por lo tanto, el servicio más al caldo, pero también está por más, ¿eh? No es la primera paella que dijéramos, es a hacer mollas, ¿no? Pues eso es un poco de diferencia. Pues a posar muy de moda el arroz bomba. Y bueno, y es bueno que se posen. Yo no lo hago. Ahora. He visto que hay un campo en el que hay que hay que recordar. Los campo en el que hay que recordar son arroz bomba. Es un arroz primer enco. También tiene el mismo beneficio. Nos da partir la cega en dos. Y ahora hay una pausa desde que se queda el bomba hasta que seguimos. Esta variedad que se ha puesto... Es una variedad muy resistente, muy enganyar. por lo tanto no se encama, no se chita y se demanda todos a producir cendras ¿por qué? porque también vi tema mucho yo he conocido años de quedarse el arroz también o de no dormir de noche pensando en que había escuchado y recuerda las gotas fredas cuando han entrado en octubre están carregando ya el carret a ver la que en quina fuerza en el funk a ver a ver la fuerza del caball a Xinta n'hi ha aúbia per lo tanto si n'hi ha aúbia en el carrer de Garbetxar parlarem de Garbetxar Arrancapota Arrancapota vol dir que l'animal quan clava el peu si no n'hi ha aúbia tira fa de ventosa y eso yo recordé hasta incluso tirar aigua pero han pasado al carrer de Garbetxar para que patinara en camps allá a la llonga allá a su hueca camps que se centra un aplaudiment a la llonga a la llonga porque hoy festes y tradiciones como estas estiguen fijadas en valor ha de demanar vos dos minutos para donar el premio del segador d'honor el presentará Josep Vicent Frechina bon dia és un honor grandíssim poder presentar el lliurament del Premi del Segador d'Honor 2017 que dona la denominació d'Horigen Arros de València i que un any va recaure en una persona directament o molt vinculada al que vindrà després que és el concurs de Canys de Batre és una persona a la que li devem en bona mesura la salut que viu hoy en día la música tradicional valenciana perquè ell en la dècada del 70 va fundar una de les formacions que han sigut les més emblemàtiques en la difusió i la repopularització de la música tradicional valenciana ell és Vicent Torrent fundador del grup Altai creador de la fonoteca de materials de la Generalitat Valenciana gràcies a la qual disposem d'un arxiu sonor fantàstic en tota la música tradicional valenciana recollida i també és un teòric el Premi de Segador d'Honor de Guany a Vicent Torrent que per favor i el llorament de la plaga com a Segador d'Honor el vestixen amb la indumentària del Segador el llorament de la faixa de Segador la autografia la autografia el lloramenté o la ciòria el Greenville de Guanyà Pues sí. Bueno, para mí, muchas gracias a la denominación de Origen de Ross y muchas gracias por todo el trabajo que ha hecho y que hacéis, porque no hay territorio sin llavoros que cultiva en nuestros parajes. Por tanto, enhorabuena a nuestros llavoros que han preservado la nuestra mujer y muchas gracias por todo el trabajo. Porque Vicent Torrent ha llavorado mucho, ha sembrado mucho, en momentos muy difíciles, cuando lo tenía todo en contra, cuando perseguían la nuestra lengua y la nuestra cultura. Pero ahí estaba Vicent Torrent plantando buenas plantas, buen arroz y por eso ahora tenemos muy buena acollida de muchos cantadores valencianos que nos canten y nos emocionen. Muy bien, muchas gracias Vicent por este segundo momento de la música valenciana, por todo lo que ha hecho y sobre todo lo que harás por la nuestra lengua y la nuestra música. Bueno, yo tengo que decir algo ahora, pues muy agradecí, muy agradecí por esta distinción. Yo siempre me he sentit muy ligata a la tierra y hasta estar bien ligata a la tierra y hasta estar bien ligata a la tierra. Y lo tengo que decir que estoy muy contento y que estoy muy contento y que es una alegría afectiva. Aquella se canta a la natra y no sé qué. En el año que he hecho en estos 40 años, pues he disfrutado muy, lo he pasado, lo he pasado, lo he pasado muy bien. He aprendido a hacer canciones como las que hacemos nuestros mayores, haciendo canciones nuevas, hablando de las cosas de ahora, arreglando de la boca de las personas mayores la forma de cantar. Lo he pasado muy bien, lo he pasado muy bien y, por lo tanto, pues os he dicho que estamos una miqueta de maravilloso en esta casa. Porque hace 40 años, 40 o 50 años, las cosas nos encomana. Por ejemplo, la lengua, la mirada es una miqueta de complejo e inferioridad. Hoy día la lengua está en la escuela y está en la política lo mismo. Aquí tenemos el presidente de las cosas valencianas, unas instituciones, la Generalitat, que nos deja un chico en marzo de gestionarmos y un chico en marzo de poder. En esta época han crecido también la música tradicional, ha crecido la estima por la arquitectura tradicional. Yo recuerdo que hace muy tiempo, hace 40 o 50 años, que en los pueblos pasaba que la gente se n'anaba de las casas, de las plantas bajas, se n'anaba un pis, porque semblaba más moderno y eso semblaba un poco antiguo de pueblo. Hoy día todo esto se estima. Como los penjars, como las festas, como las tradiciones. Todo esto ha ido adelante y estamos en un momento interesante. Tenemos que ir más, pero yo creo que tenemos el país una miqueta garantido entre todos. Muchas gracias y adelante. Pues comenzaremos ya el concurs del canso de batre. después de la cega para separar el grado de la palla una vez que se había tret el arroz del campo se duía alera se escampaba se escampaban las garbes y allí un animal anaba pegando vueltas alera con un tri de arriba y el que amenaba el macho el animal y anaba cantando unas canciones que se diuen canciones de batre que se guaneixen per tots els països de la Mediterránea és una forma de cantar que està molt estesa per tot el nostre veïnat mediterrani i afortunadament ja fa molts dies que no afortunadament fa molts dies que no es bat manualment perquè era una feina pesadíssima ja ho ha dit abans Vicent Montxolí ja a principi de segle en l'any 1905 es va construir la primera trilladora d'arròs per una indústria que hi havia allà al Pla de Saïdia d'un home de sueca que li diuen Domingo Gómez i després d'arribar a aquestes trilladores mecàniques el camp de batre anava perdent-se poquet a poquet nosaltres el concurs és una mica l'alicient o l'excusa perquè realment l'important és sentir altra vegada així vora l'arròsat els cants de batre en set colors diferents de veu set formes diferents de cantar i el que farem serà en primer lloc cantaran els set faran dos cants de batre cada un d'ells el jurat que està format per un servidor Vicent Torrenti Vicent Montxolí que ja els heu sentit parlat triarem dels set cantadors tres i faran una segona ronda i d'ahir triarem el guanyador els cantadors que ens acompanyen es presenten ja i cantaran en este ordre primer cantarà Pep el Taronjaro de Massarrojos després cantarà Pepiu de Castellar en tercer lloc cantarà Noelia Llorenç de Burxassot el quart serà Lorenzo el punxa de Sant Isidre el quint serà Lluís set esquenes de la Quas el sisè serà José Manuel Pichurri del Val i acabarà Xavi de Patraix així que comencem ja en el primer cantador cantarà dos cants de batre ell mateix ens presentarà estos cants de batre és Pep el Taronjaro de Massarrojos Gràcies Bon dia Bé vostès ja saben que canta d'altres feia quan quan tenien camps de alta i tant no tenien música erien camps a l'aire i bé és la primera volta que jo vinc aquí i espero que els agrada ara sí que que me'n batxacaste jo ¡Arreca! ¡Tia Borea, la meua novia, que vive al carrer mayor, que vive al carrer mayor! ¡Arreca con sentida! En la vida m'ha vist més que un dia collintomaques. ¡Arreca con sentida! ¡Arreca con sentida! ¡Arreca! 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 y caes de Esparna y el sol ya se enbala a posta y las gallines a choque que maldiza habrán me guamo pagarme el Jornal Sancer pagarme el Jornal Sancer que maldiza habrán me guamo agarre y el sereno de mi barrio no sabe cantar las dos porque tiene la borronca ay que bonita tiene la voz no sabe cantar las dos no sabe cantar las dos que maldiza habrán me guamo que maldiza habrán me guamo que maldiza habrá que maldiza habrán me guamo que maldiza habrán me guamo que maldiza habrán que maldiza habrán que maldiza habrán que maldiza habrán ya lo contiene Es antiga, quien destino va a plorar, quien destino va a plorar, si el forcat feliz la de la tierra recta van. Este es de la Marina, com a dices goles, que no conecío el nombre, haré un bate de la Marina, un bate de sábia. Si me abris me dice un cerco. Tu dirás que no morías, tu dirás que no morías. Y a feies lo de sanar, y a mulesos manso premias. Y a mulesos manso premias. Reca, todo lo que yo te mandaba. Reca, barro me da. Se un tanto me va pa'l mar. Se un tanto me va pa'l mar. Reca, barro me da. Reca, barro me da. Reca, barro me da. Reca, barro me da. ¡Gracias! 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 Como sabeu la dinámica es una miqueta diferent que ha dallyotes años para comenzar hemos dado la oportunidad con un aplauso a los cantadores muy bien es nota que hemos tenido un año para asalzar porque el sal de cualita de la impajada de esta ha sido bárbaro he planteado diferente para comenzar hemos dado la oportunidad que han tenido dos cans de batre de esa manera si te olvidas de la letra de uno siempre tienes un ato en la recámara que te puede ayudar y estaban solo en las semifinals hasta así han llegado aquellos que nosotros pensamos que en un espacio como este es dar la talla gracias a Dios hoy en día el cant de batre se enseña en las escuelas de camp de tal manera que hemos tenido mucha gente que quería venir pero hemos tenido que tirar una miqueta han hecho la semifinal y de ahí el jurado parece que en una rapidez bárbara ha triado tres finalistas que la gente que volverá a cantar esa vela nomás un can de batre ya sabéis ya sabéis ya sabéis ya sabéis yo creo que el guanyador son el set que han pujado a cantar sinó que primer que res os demanaría un aplaudiment para los 6 cantadores y la cantadora que han escuchado a irnos aquí a cantar y hemos disfrutado de los 7 colores de 10 y la cantarán cantará primero que tanto el tarrochado después cantará a mover el lloramiento y acabará el pichurro se nos dé por favor un batre con el pichurro Gracias. 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 la hacemos en un USB, la primera paqueta que hacemos a quien la quieren enseñarnos a los amigos, es a Josep Vicent Freixina. Porque saben que si tienen las buenas clases de Josep, si ella dice que eso vale y que tiene un futuro, las puertas están abiertas. Le damos un aplauso también a Josep Vicent Freixina. Y el que se han venido a curar, si hay alguien que ve ahí, si hay alguien que ve en Josep Monchorí, a Roser de Masanasa, pero tiene tierra en Catarrotxa, en Silla, en Sueca... No es que sea un terratenero, lo que pasa es que lo que tenemos que repartir. Porque en Masanasa, que son muy buena gente, tienen el termo muy chico, y van expandirse conforme poden. Es un hombre menú, pero hay cap, dins del cap, toda la cultura valenciana. Sab de bate, sab de literatura, sab de tradiciones... Un aplauso muy fuerte para la valenciana. Gracias. Ha sido bastante, ha sido un problema más difícil. Después de valorar las dos rondas y mirar cómo han ido todos los batres, el ciudad creemos que quien ha ganado la segunda edición del campo de batre ha sido Noel y el Lorenz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.